Música Bueno, estamos aquí en el barrio de Santa Catalina y ya está prácticamente, como ven a mis espaldas, culminando un trabajo de un proyecto de sustitución integral de la red de aguas del barrio y que en unas semanas ya está acabado el trabajo y la verdad que es satisfecho con el resultado no solo por la estética que está quedando muy bien sino también porque al menos la sensación de haber contribuido en mejorar la calidad de vida en muchos de los vecinos de nuestro barrio y no solo por el suministro de agua y por la estética del barrio que ha mejorado notablemente por el pavimento todo nuevo, el pintado nuevo sino también porque nos va a facilitar muchísimo a partir de ahora lo que es la gestión del agua en este barrio en concreto dado que ya tenemos más control en las averías hay más, está sectorizado las distintas zonas con lo cual ya nos va a permitir en determinadas averías en determinadas zonas no tener que cortar toda el agua en el barrio sino sectorizada y eso es muy importante para la mejora del suministro en nuestro barrio y luego pues el hecho de que los vecinos te digan que ya se pueden bañar con agua caliente o que le llega el agua al cuarto de lavar por primera vez creo que es motivo más que suficiente para estar feliz, satisfecho y agradecido también por la empresa Canaragua que ha hecho un excelente trabajo en la ejecución de esta obra una obra compleja porque hubo que abrir en canales todas las calles del barrio pero el resultado final desde mi punto de vista ha merecido la pena estamos hablando de un proyecto que está marcado dentro del plan de cooperación 2014-2017 con financiación cabildo 90% 10% ayuntamiento donde el ayuntamiento aporta entre el ayuntamiento y el cabildo en torno a 550.000 euros e insisto, la verdad que satisfecho pues por saber que hemos contribuido no solo ahora sino en adelante a que la calidad de vida de nuestros vecinos en lo que al suministro de agua se respecta ha mejorado notablemente y eso es una de las mayores satisfacciones que al menos en política se puede tener ¿Cuál es el máximo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!